Buenas tardes hermanos, Dios bendiga, le saluda el pastor Juan José Zelaya. Buenas tardes. Buenas tardes hermano, un gusto que estén ya con nosotros, ¿Verdad? En este Instituto de la Gracia. Estoy muy contento de que estamos casi por finalizar la primera parte de la obra maestra. Quiero decirles que para los que quieran, si no yo lo voy a mandárselo por el internet, ¿Verdad? Pero para los que quieran, yo tengo la copia de la segunda parte, ¿Verdad? Este, solo usted la puede pasar sacando y usted le saca copia. Y ya tenemos la segunda parte acá, que es la que vamos a comenzar muy pronto. Así es que agradezco a Dios por la oportunidad que él me concede de poder compartir con ustedes la palabra del Señor en este tema de la iglesia, la obra maestra. Quiero decirles hermanos que en los estudios nuestros definitivamente en pocas partes se ven. Yo fui a Honduras y yo estuve quince días allá dando una conferencia con los hermanos de Honduras, me mandó el pastor Boxer a estar en Honduras. Entonces, lastimosamente por la pandemia, pues, ya teníamos planeado un segundo viaje, pero por la pandemia no se pudo ir. Entonces, este, no sé si se va a reanudar, pero quiero decirles que lo que yo pude percibir en el instituto allá en Honduras, o sea, en la conferencia que tuvimos, fue el hambre que los pastores tienen por la palabra del Señor. Definitivamente ellos vieron que la forma de enseñar nuestra es una, o sea, ponemos como en bandeja todo, pues, o sea, la explicación, los materiales, los PowerPoint, el maestro, también hermanos, o sea, damos una información completa de estas clases que son de mucha ayuda para todos ustedes. En esta oportunidad vamos a ver la pureza y protección de la iglesia, parte número dos. Para ello vamos a orar. Padre, en esta tarde, gracias, te damos por este tiempo maravilloso que nos concedes al estar ya reunidos en este lugar, Señor, para poder compartir tu palabra con los estudiantes del Instituto Bíblico de la Gracia de Chinameca. Señor, gracias por los estudiantes que tenemos en diferentes lugares. Te pedimos que tú, Señor, vaya formando sus vidas de esta forma, Señor, como lo has hecho con nosotros. Te agradecemos por la oportunidad que tú nos concedes de compartir tu palabra con cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús, te lo pido. Amén y amén. Muy bien. Vamos a abrir la Biblia en primera Timoteo. Capítulo uno. Quiero pedirle a nuestro hermano Saúl, que es nuestro portavoz ahí de de la lectura. Uno dieciocho, diecinueve y veinte. Vamos a leer hermano Saúl. Sí, por favor. Amén, hermano. Dios les bendiga. Dice la palabra, dice este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son y Neneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Gracias. Bueno, hemos visto en esta materia el fundamento de la iglesia. La persona y la obra acabada de Jesucristo. Vimos la misión de la iglesia, ir por todo el mundo y predicar el evangelio y hacer discípulos. Vimos como tercer punto, la alimentación de la iglesia, vía sana doctrina. Vimos como cuarto punto, el crecimiento de la iglesia a la manera de Dios. Vimos en el quinto punto, la unidad y la diversidad de la iglesia. Vimos en el sexto punto, el servicio a otros en la iglesia. Como séptimo punto, la interdependencia de la iglesia. Somos un cuerpo y nos necesitamos. Como octavo, los varios problemas que enfrenta una iglesia local. Y como noveno, la orientación de la iglesia, la gracia de Dios. Pero hemos visto la pureza y protección de la iglesia. Eso fue en la clase pasada. Vimos protegiendo la verdad de Dios como un buen soldado de Jesucristo. Pero hoy vamos a ver protegiendo la verdad de Dios como buen marinero de Jesucristo. Primero vivos como un buen soldado. Pero ahora vamos a ver como un buen marinero de Jesucristo. Número uno. Hermano Johnny, no sé, al menos no vemos que se mueve la presentación, todavía está en la portada. No sé si. Vaya. Vamos a ver. Gracias. Gracias. Veanme si se mueve, hermano. No, hermano Johnny, está en la lámina uno todavía. Vale, permítame. Gracias. 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 Díganme si se mueve ahora. No, hermano Johnny. Está estática la imagen en la portada. La primera portada no pasa a la lámina dos ni a la tres. Gracias. Gracias. Ahorita no hay nada proyectado. No, no, ahorita está oscuro. Gracias. 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 La proyección. Permítanme, voy a ver si arreglo esto, permítanme. Gracias. 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 No, hermano Johnny. La presentación hermano Johnny pero está en la lámina uno. no se mueven la lámina hoy hoy sí hoy va a estar en la 2 ya va a ser la siguiente que sería la 3 hoy sí ahorita está en la 2 el tema la pureza y protección de la iglesia ahí sería pasar la siguiente lámina la 3 no sale la 3 no está en la 2 ahorita hermano Johnny hola 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 hermano Johnny veo que arriba tiene un aviso que dice que cuidado con con el un virus ha contaminado el internet pero ya le está pasando veo un aviso ahí en amarillo vaya ya se quitó ¿está ahí? sí sí hoy sí ya pasan hoy sí hermano Saúl hoy sí hermano Johnny gracias sería la siguiente lámina ahí en la 4 está en el 4 los temas los temas que hemos visto vaya bien van a disculpar no nos esperamos esto y aquí tuve que recibir la ayuda de mi hija para que me ayudara este ok hermano muy bien hermano miren estamos en el tema la pureza y la protección de la iglesia ¿verdad? ¿verdad? ese es el tema que tenemos esta tarde espero que que sea de bendición para ustedes este y hermano Saúl nos leyó desde el versículo 18 al 20 ¿verdad? muy bien en esta materia hemos estado viendo el fundamento de la iglesia ¿verdad? hemos visto la misión de la iglesia es ir por todo el mundo y predicar el evangelio y hacer discípulos la tercera cosa que vimos es la alimentación de la iglesia vía sana doctrina cuarta cosa el crecimiento de la iglesia a la manera de Dios quinta cosa la unidad y diversidad de la iglesia sexto el servicio a otros en la iglesia séptimo la interdependencia de la iglesia octavo los varios problemas que enfrenta una iglesia local nueve la orientación de la iglesia a la gracia de Dios y diez estamos viendo la pureza y la protección de la iglesia lo cual en la clase pasada vimos protegiendo la verdad de Dios como buen soldado de Jesucristo pero ahora vamos a ver protegiendo la verdad de Dios como buen marinero de Jesucristo hasta ahí estamos hermanos proteger la preciosa verdad de Dios requieren mantener dice bien mantener firme el que letra a la fe muy bien la fe hermanos la fe aquí es como una brújula ustedes saben que es una brújula verdad esta es es un aparato que usan los los marineros verdad la palabra mantener manteniendo porque así dice el pasaje en primera Timoteo 1 19 manteniendo dice así verdad esta palabra manteniendo en el griego se refiere a agarrarse duramente con fuerza y no soltar a eso se refiere manteniendo la esa palabra manteniendo me entiende eh hermanos hay dos elementos importantes en la batalla espiritual que debemos de mantener firmemente o sea nunca soltar la primera de ellas es la fe fíjense bien la fe es lo primero que debemos de mantener si ustedes observan en el pasaje antes de la palabra de la palabra fe está hermanos un artículo definido que es femenino dice la fe cuando cuando la biblia habla de la fe no está hablando siempre de la fe que uno tiene sino que se está refiriendo más bien al objeto de la fe la verdad de la palabra de dios o sea aquí la palabra fe la fe se está refiriendo a la verdad bíblica de la palabra de dios a nuestras creencias bíblicas a la enseñanza bíblica a la sana doctrina oiganme bien se recuerdan ustedes lo que pablo dijo he guardado la fe en otras palabras pablo estaba diciendo he guardado la verdad de la palabra de dios o sea que si vamos a ser fieles en esta batalla tenemos que aferrarnos a la fe como una brújula o sea yo tengo que aferrarme a la palabra de dios imagínese que usted es un marinero en el océano pacífico y pierde su brújula como va a saber a donde va tiene que cuidar muy bien su brújula si somos líderes espirituales cual es nuestra brújula es la palabra de dios tenemos que aferrarnos a las verdades de la palabra de dios porque de lo contrario hermanos vamos a desviarnos de la ruta correcta me entiendo ahora que incluye esto bueno incluye estudiar cuidadosamente la palabra de dios como dice segunda timoteo 2 15 ustedes saben este pasaje procura con diligencia presentarte a dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse que usa bien la palabra de verdad hermanos que tremendo verdad lo que la palabra de dios nos dice la palabra y o sea estudiar cuidadosamente la palabra de ustedes saben lo que significa eso y eso lo hemos estado recalcando en el instituto de la gracia nosotros hermanos nunca debemos de comprometer la palabra de dios ni por los números ni por la popularidad ni para evitar la persecución ni para expandir el ministerio tenemos que estar enfocados en el señor en nuestro crecimiento espiritual debemos de ser fieles al señor y dios va a determinar la dimensión del ministerio que vamos a tener pero tenemos que estudiar cuidadosamente la palabra de dios dice ahí procura con diligencia presentarte a dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarte y dice que traza bien la palabra de verdad aquí la palabra traza bien es la palabra griega ortotomeo que significa tiene la idea de hacer un buen trazo o un buen corte un buen trazo o un buen corte muy bien y la segunda cosa que debemos de mantener como marineros es una buena conciencia esto es como el timón si la fe es nuestra brújula una buena conciencia es nuestro timón bien así así lo dice el versículo 19 manteniendo la fe y buena conciencia muy bien hermanos que es una buena conciencia es bueno que nos preguntemos que es una buena conciencia bueno una buena conciencia es una conciencia que no viola la verdad que ya conoce por ejemplo a veces dentro de nuestros corazones sabemos que no debemos hacer algo me entiende sabemos con certeza que que vamos a equivocarnos pero lo hacemos de todos modos y violamos nuestra conciencia es como cometer un pecado si lo así cedemos sabemos que hermanos vamos a fallarle al señor y que eso trae consecuencias catastróficas a la vida de un creyente no violemos nuestra conciencia puede manejarse un barco sin timón hermanos no necesitamos un timón y necesitamos una brújula si queremos llegar a algún lugar adecuado si queremos proteger la verdad de dios necesitamos mantener la verdad de la palabra de dios caminando por fe y por eso necesitamos una buena conciencia muy bien hermanos por favor quiero que nuestro hermano saúl nos lea primera timoteo cuatro del uno al dos primero de timoteo capítulo cuatro de la margen este versículo póngalo al margen dice primero timoteo cuatro de la uno al dos pero el espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia muy bien acá y nomás aquí está la fe apostatarán de la fe se van a desviar de la fe de la doctrina de la palabra de dios y también dice que tendrán cauterizada la conciencia imagínese hermano dos cosas hay creyentes que abandonan su fe sus creencias sus convicciones me entiende y ha llegado a a una conciencia cauterizada o sea la palabra cauterizada quiere decir que hermano algo cauterizado que se ha quemado que ya es insensible me entiende y eso es lo que pasa hermanos cuando violamos nuestra conciencia me entiende que lo que hay que hacer que incluye esto bueno necesitamos confesar nuestros pecados cuando nuestra conciencia nos indica que hemos pecado me entiende hay personas que pecan y no sienten nada están violando tu conciencia me entiende la conciencia es la facultad de la mente que juzga me entiende yo un día me sentía mal cuando yo estaba jovencito 16 años viene el pastor y me dice hermano nos va a dirigir el culto yo me sentía mal hermano yo había cometido un pecado ese día y le dije al pastor mire hermano no voy a pasar no voy a agarrar el privilegio me siento mal con dios me entiendo o sea nuestra conciencia nos indica que hemos fallado que hemos pecado pero hay gente hermano que no le importa eso hay gente que no le importa eso me entiende entonces hermano eso es lo que estaba pasando en la vida de algunos creyentes que aquí en primera timoteo los vamos a ver bien sigamos dos los resultados negativos por haber rechazado ambas cosas han han sido que algunos creyentes han sufrido el naufragio de su fe ya hermanos algunos resultados negativos por haber rechazado ambas cosas o sea la fe que es la brújula y la buena conciencia que es el timón hermanos que tremendo aquí habla la biblia de que han rechazado ambas cosas la palabra rechazado en el griego conlleva la idea de tener una brújula para ponerla a un lado o sea han rechazado la brújula la han puesto de un lado es la palabra de Dios por eso algunos creyentes fracasan en su fe naufran naufran en su fe porque ponen de lado la brújula la palabra de Dios ponen de lado las escrituras ¿me entienden? o sea el estar en apostasía no es por accidente ¿me entienden? puede ser por actuar movido por emociones en lugar de moverse por principios bíblicos y ahí es donde mucha gente compromete la palabra de Dios o hay presión de la religión o del ecumenismo o cualquier caso hemos puesto a un lado la brújula de la palabra de Dios hermanos no nos no pongamos de un lado las escrituras lo que hemos aprendido en este instituto bíblico si no hermanos nos va a pasar como lo que está explicándonos la primera carta de Timoteo capítulo 1 verso 19 y verso 20 ¿qué enseña y qué no enseña esto? bueno ustedes ven hermanos que los creyentes verdaderos pueden naufragar en su fe quiere decir que su salvación naufragó no hermanos no está hablando aquí de la salvación ¿por qué no hermanos? porque si lo interpretamos de esa forma es contraste a los versículos que enseñan la seguridad eterna ¿me entiendes? ¿qué fue lo que naufragó? es la pregunta es su fe se desviaron de la palabra de Dios ¿me entiendes? ellos tuvieron fe en la palabra de Dios ellos confiaron en la palabra de Dios ellos creyeron en la palabra de Dios pero después naufragaron en su fe no enseña que los creyentes podemos perder la salvación no está enseñando eso ¿verdad? muy bien estamos hermanos enseña la Biblia la perseverancia de todos los santos esto es una buena pregunta no no enseña la Biblia la perseverancia de los santos bueno a veces me han dicho a mí miren Mateo 24 3 el que persevera hasta el fin este será salvo bueno ya hemos trillado bastante ese versículo cuando se tome ese versículo fuera de contexto cuando no se hace un estudio exegético serio del pasaje hacemos ese tipo de interpretaciones pero no está enseñando la Biblia enseña perseverar en la oración perseverar en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros en el partimiento del pan en las oraciones ¿verdad? pero para ser salvo eso no enseña la Biblia hermano ¿me entiendes? la perseverancia de los santos el calvinismo enseña esto ¿me entienden? el calvinismo enseña hermanos eso mucha gente dice o eres calvinista o eres arminiano ¿me entienden? es posible que una persona naufrague en la fe si es posible los calvinistas no saben qué hacer con un versículo como este no saben hermanos por ejemplo los católicos romanos piensan que para ser salvo hay que hacer buenas obras hay que pagar por la salvación sería como pagar para tener un carro hay que pagar por medio del bautismo la confirmación la misa los sacramentos y por fin recibes el premio el cielo quizás no hay garantías los arminianos dicen no no la salvación es un regalo pero tiene confusión al presentar el evangelio y al final terminan diciendo obras ¿me entienden? hermanos los arminianos dicen el carro es gratis pero si no lo lavas todas las semanas si no lo cambias el aceite lo vas a perder los calvinistas dicen la salvación es gratis es un regalo pero si no lo lavas todas las semanas ni le cambias el aceite nunca fuiste dueño del carro porque si eres elegido de verdad y Dios te ha dado el don de la fe vas a perseverar fiel hasta la muerte si no lo haces esa es la prueba de que nunca fuiste salvo eso no es verdad hermanos no podemos perder la salvación pero podemos perder la fe que debemos de mantener ¿me entienden? la Biblia oiga bien no enseña que todo creyente va a perseverar hasta el final pero si enseña que hay grande galardón en el tribunal de Cristo por perseverar hay galardones por perseverar bueno quiero que veamos por favor hermano Saúl segunda Timoteo cuatro tres y cuatro segunda Timoteo me dijo cuatro tres y cuatro porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias conspicencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas muy bien Pablo está escribiendo a Timoteo verdad y le dice que predique la palabra pero también le habla acerca de aquellos que no sufrirán la sana doctrina o sea no soportarán la sana doctrina quienes son estos que no que hermanos que no deben de soportar la sana doctrina que no soportarán la sana doctrina ¿de quién está hablando aquí? ¿vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina no soportarán la sana doctrina ¿está hablando de creyentes o de inconverso? de inconverso hermano ¿ah? de inconverso ¿cree usted? como dice no soportarán la sana doctrina ajá oiga bien ya la recibieron la sana y la rechazan o sea vaya si ustedes no tranquilo dice a Pablo a Timoteo te encarezco ¿verdad? que predique la palabra ¿verdad? que dice redargulle reprende exhorta con toda paciencia y doctrina ¿verdad? este porque vendrá tiempo mire cuando no soportarán la sana doctrina sino que teniendo convención de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias competencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula o sea que estas personas eran creyentes creyentes ¿me entiendes? ¿a quién estuvo predicando? yo tengo una pregunta ahí dígame por ejemplo los que hemos recibido la sana doctrina sí pero de repente viene digamos nason con su doctrina vienen falsos maestros ajá correcto y yo creo en esa en esa doctrina sí el problema aquí es que dice que algunos van a se van a apartar de la sana doctrina ¿me entiendes? o sea hay creyentes y eso lo hemos visto nosotros hermanos por ejemplo nosotros hemos visto en el instituto de la gracia que cuando estudiamos hermanos allá por el año 2003 estudiábamos 200 personas en el instituto de la gracia emocionada la gente estudiando la biblia estaba muy muy contento y sabe hermanos cuánto nos cuánto pudimos graduarnos nos graduamos 37 pastores 37 de esos 37 algunos ya se apartaron de la sana doctrina ya se apartaron ¿me entiendes? ¿por qué? bueno hermanos porque Abraham dice aquí en el verso 3 se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias observe y dice y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula o sea también de los que hemos estudiado en el instituto ahorita puede ser que algunos se gradúen y después ya graduados se aparten viene bien hermanos se aparten de la sana doctrina pero ¿por qué es que se van a apartar? aquí estamos diciendo ¿por qué? hermanos lo estamos diciendo en el capítulo 1 de Timoteo versículo 19 manteniendo la fe y la buena conciencia desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos ¿verdad? algunos bien vámonos ahora a 2 Timoteo 4 7 anótelo al margen ahí hermanos los versículos que les estoy dando hermano Saúl 2 Timoteo 4 7 dice he peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe muy bien Pablo dice que guardó la fe ¿a qué se refiere aquí la fe? hermanos ¿a qué se refiere la fe aquí? es la sana doctrina es la palabra de Dios versículo por versículo lo que está escrito en la Biblia Pablo dijo he guardado la fe al guardar la fe hermanos dice que por guardar la fe le está guardada la corona de justicia observen hermanos la corona de justicia muy bien naufragaron en la fe la sana doctrina hermanos guardó Pablo la fe sí yo tengo una pregunta dígame por ejemplo en el caso de Fernando Casanova que fue un pastor bueno de corte pentecostal ¿verdad? ya el hombre viendo que tuvo un inicio de sana doctrina pero terminó hoy en el en el catolicismo romano ¿qué pasa en esos casos hermano? yo ni o sea el hombre naufragó en la fe en la fe cristiana pero hoy es predicador católico bueno y de hecho yo lo he escuchado y el hombre totalmente la escritura de lo que él aprendió en la fe en la iglesia pentecostal naufragó a la iglesia católica en esos casos aún mantiene él su salvación o o cómo ahí sí tengo esas inquietudes el problema está de que yo no sé si en qué categoría de estar este tipo de personas ¿me entiende? si está en la categoría del hombre religioso puede ser que sea correcto puede ser que sea un religioso ¿verdad? que aunque se cambie de digamos bueno no se cambió al inmoral ni al moral sino que se mantuvo el religioso pero el destino es igual el mismo o sea la condenación eterna ahora voy a decirle algo hermano hermano Saúl este hay creyentes que van a naufragar en su fe ahora no todos los creyentes mantienen su fe no todos algunos naufragan se desvían ¿me entiendo? le voy a poner un ejemplo vámonos a segunda a Timoteo 410 por favor ahorita lo busco 410 dice según Timoteo ajá dice porque Demas me ha desamparado a más de este mundo y se ha ido a Tessalónica muy bien ahora la pregunta es Demas era creyente o no creyente era creyente era parte de los viajes misioneros de Pablo observe vámonos anoten al margen ahí Colosenses 414 Colosenses 414 por favor 414 leal ahorita lo busco 414 dice pues saluda Lucas el médico Amado y Demas muy bien era un creyente activo un creyente que trabajaba a la par de Lucas y de Pablo vámonos a Filemón por favor Filemón 1-24 dice 1-24 Marcos Aristarco Demas y Lucas mis colaboradores muy bien era un colaborador trabajaba en el equipo de Pablo ya pero lo vemos que Demas lo abandonó naufragó en su fe ¿me entiende? entonces hermano la respuesta de la que usted me da tiene que hay de ver en qué categoría caen en esta clase de personas ¿verdad? en qué categoría en qué categoría y también hermano digamos que aquí la Biblia está asegurando que Demas era un creyente ¿verdad? gracias por la respuesta hermano Johnny porque a veces duren interrogantes y tenemos que estar preparados para la respuesta también correcto Demas era un creyente un creyente que naufragó en su fe ahora bien vamos más adelante por favor debemos tener cuidado de mantener la fe y una buena conciencia hermano de lo contrario nuestra fe puede naufragar ¿me entiende? puede naufragar con el otro que nos mencionaba usted hermano Johnny también el pastor que se hizo testigo de edudar parece que nos mencionaba ajá usted también hermano sí es que es que miren el problema es que ahí estaba saliendo un pastor de la iglesia bautista de aquí de Toby que se hizo un musulmán imagínese hermano ah sí sí lo vi el video que estudió en el instituto que creció en la iglesia bautista que ahora la pregunta es si esta persona fue salva realmente ¿verdad? no se sabe pero yo creo que no fue no fue salva ¿verdad? yo pues digo yo que no fue salvo solo estuvo ahí como una persona religiosa tal vez simpatizante no sé así como Judas como Judas que Judas no fue salvo así es gracias hermano queda claro ahí la inquietud vaya entonces hermano la fe y la buena conciencia que no se pierda eso hermano ¿verdad? hay que mantener eso si no podemos naufragar podemos fracasar ¿me entiendes? muy bien no estamos exceptos de eso ¿verdad hermano Johnny? por ejemplo ustedes van a terminar de estudiar un día aquí en el instituto entonces la pregunta es a ver si ustedes continúan en su fe ¿verdad? si no naufragan en su fe de repente se van a ver ya desviados no se sabe ¿verdad? por eso necesitamos hermanos en buscar una iglesia bíblica una iglesia que alimente bien a los creyentes ¿verdad? bien veamos sigamos vamos a seguir este tres el método escritural para confrontar y tratar el pecado impenitente y o la falsa enseñanza es por medio de la disciplina de la iglesia bien bien miren este punto hermanos observen este punto bien interesante aquí estamos viendo hermanos que tenemos que confrontar cuando alguien naufraga en la fe cuando hablamos de pecado impenitente ¿a qué estamos hablando hermano? hermano Juan Carlos ¿cree que nos puede decir que estamos hablando cuando decimos pecado impenitente? ¿alguien quiere opinar que es un pecado impenitente? un pecado no confesado pastor muy bien es un pecado no confesado correcto ¿verdad? el punto es que vamos a ver aquí hermanos lo que significa esto ¿verdad? ¿verdad? porque aquí dice mire el versículo 20 por favor me lo lee hermano Saúl el verso 20 Timoteo 1 si 1 20 si amén dice de los cuales son y meneo y alejandro a quienes entregué a satanás para que aprendan a no blasfemar muy bien ¿qué significa ser entregado a satanás? hermanos bueno voy a poner algo aquí es ser disciplinado por medio de la excomunión ya en 1 Corintios 5 hay un ejemplo similar quiero que noten ahí 1 Corintios 5 1 Corintios 5 hermano Saúl por favor 1 Corintios 5 lo abrimos para buscar 6 verso 5 1 en adelante hermano vamos a leer bueno si puede leer del 1 al verso 5 del 1 al 5 si dice un caso de inmoralidad juzgado de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles tanto que alguno tiene la mujer de su padre y vosotros estáis envanecidos no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción ciertamente yo como ausente en cuerpo pero presente en espíritu de la como presente es juzgado al que tal cosa ha hecho en el nombre de nuestro señor Jesucristo reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro señor Jesucristo el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne a fin de que el espíritu sea salvo en el día del señor Jesús muy bien ven aquí que esta frase es similar a la de primera Timoteo uno veinte hermano bien que es ser entregado a Satanás es ser disciplinado por medio de la excomunión y aquí encontramos otro pasaje más que habla de ser entregado a Satanás de un creyente que estaba en fornicación pero en el caso de Himeneo y Alejandro hermanos vámonos a ya vamos a comentar esto de primera desde primera Corintios en el caso de Himeneo y Alejandro dice que entregó a Satanás muy bien estos 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 Himeneo y Alejandro eran creyentes hermanos eran salvos eternamente por la gracia de Dios pero naufragaron en su fe se desviaron de la enseñanza bíblica ¿verdad? dejaban pasar sus pecados y no hacían nada por remendar en el verso 20 está una palabra que dice para que aprendan ¿lo ven? en el griego es paideuo significa disciplinar azotar o corregir es la misma palabra que se utiliza en Hebreo 12 cuando habla de la disciplina de Dios sobre sus hijos Dios hermanos no disciplina a los incrédulos sino que a los incrédulos los condena pero a los hijos de Dios los disciplina entonces aquí hay una prueba de que ellos eran creyentes ¿verdad? un incrédulo no puede ser entregado a Satanás porque ya le pertenece a él pero un creyente hermano sí puede ser entregado a Satanás ahora la pregunta es ¿qué parte del ser es afectado y el diablo hace trizas a esas personas? ¿qué parte de esa fuerza que nosotros tenemos tres partes espíritu alma y cuerpo ¿qué parte hermano? el cuerpo hermano el cuerpo muy bien ¿cómo lo sabemos? bueno en primera corintios capítulo 5 perdón versículo número 5 no sé si lo puede volver a leer hermano Saúl primera corintios 5 5 5 sí ahorita lo tengo 5 5 dice el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne a fin de que el espíritu sea salvo en el día del señor Jesús el cuerpo el cuerpo ¿verdad? el cuerpo muy bien el cuerpo entonces hermano el propósito de esta disciplina del pecado impenitente ¿verdad? por haberse desviado naufragado en la fe y de la buena conciencia hermano ¿cuál es la intención de Dios? que el creyente que ha perdido la fe que ha naufragado sea restaurado a la comunión con el señor y también a la comunión con los hermanos de la iglesia y cuando un hermano regresa a la comunión con la iglesia y con Dios debería ser bienvenido hermano debería ser recibido como dice Pablo a los gálatas en el capítulo 6 si alguno fuere sorprendido en alguna falta vosotros que sois espirituales restaurarle con el espíritu con espíritu de mansedumbre considerándote a ti mismo no sea que tú también seas tentado gálatas 6 verdad entonces hermano diga hermano yo solo me podría regalar nuevamente los los versículos que me citó cuando me explicó que los hermanos y Meneo y Alejandro eran considerados hermanos quisiera anotarlos donde se demuestra verdad que eran creyentes eran creyentes ajá porque este es uno de los versículos que toman como caballito de batalla los que no creen en la seguridad eterna ya para tener bueno este aquí vemos el pasaje que hemos leído el primer Timoteo 1 19 y 20 nos dice que eran creyentes naufragaron eso ah sí pero mencionó otros dos antes donde se menciona además ah ya ya se los dos ajá es Colosenses 414 y Filemón 124 gracias hermano Filemón 124 gracias hermano es una clave muy bien entonces la intención de la disciplina de la iglesia local es que el creyente que ha perdido la fe se ha restaurado la comunión con el señor y con los hermanos de la iglesia y cuando el hermano regresa a la comunión debe ser bienvenido bien recibido por los demás Galatas 6 1 muy bien pregunta a quien sucedió esto específicamente bueno a Himeneo y Alejandro quienes eran creyentes aparentemente hermanos Timoteo Timoteo los conocía muy bien ¿me entiendes? habían tenido fe pero naufragaron por no mantener firmemente la verdad hermano nosotros la verdad bíblica no la debemos de comprometer hermano ¿me entiendes? no la debemos de comprometer por nada hermano este Himeneo y Alejandro eran maestros de la iglesia en la iglesia pero naufragaron en la doctrina y ellos no querían corregirse hermano por eso es bien importante hermanos cuidar el púlpito hay que cuidarlo no debemos dejar que nadie en el púlpito enseñe falsa doctrina ¿escucharon hermano? bueno este es mi caso hermano verdad una vez vino un hombre acá yo les cuento a ustedes algunos de ustedes les he contado que un hermano de la iglesia trajo un hombre y venía con corbata y todo hermano y el hermano quería que así de romplón yo le diera el púlpito yo no lo conocía yo no sabía yo no sé quién es ¿me entiendes? entonces hermano pero le pueden decir a uno pero él es que él es un buen amigo mío en la iglesia pero es que él nos ha ayudado bastante pero es que viene de los Estados Unidos tiene sana doctrina hermano la pregunta es si tiene sana doctrina si enseña el evangelio hermanos tenemos que tener mucho cuidado ¿me entiendes? ¿me entiendes? ¿hay lugar para dar nombres de los falsos maestros? sí Pablo nos da un ejemplo aquí Pablo estaba enfocado en principio no en la personalidad en Galacia por ejemplo los falsos maestros nunca fueron mencionados por sus nombres pero a veces tenemos que dar nombres y este es el caso de Jimeneo y Alejandro quiero que busquen otro pasaje hermano Saúl por favor segunda Timoteo 2 15 al al 18 quiero que por favor hermano lo lea sí segunda Timoteo capítulo 2 del 15 al 18 dice procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad más evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad y su palabra carcomerá como gangrena de los cuales son Jimeneo y Fileto que se enviaron de la verdad de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastorna la fe de algunos gracias aquí Pablo da nombres Jimeneo y Fileto o sea que nuevamente es mencionado Jimeneo después de cuatro años nos enseña aquí que la disciplina de la iglesia no lo llevó a arrepentirse a Jimeneo Jimeneo no se quiso arrepentir el que no es mencionado es Alejandro hermano me entiendo pero Alejandro se arrepintió a veces la disciplina funciona y a veces no funciona pero en cualquier caso hermano tenemos que guardar la verdad alguien puede decir pero Jimeneo es mi primo no importa Jimeneo es mi hijo no importa no estamos enfocados en las personas sino en la doctrina porque si no lo hacemos hermano dice el versículo 18 que le dio el hermano Saúl trastornarán la fe de algunos aquí hay una pregunta puede ser trastornada la fe de alguien que no tiene fe no hermano para trastornar la fe de alguien eso quiere decir que ya tiene fe los falsos maestros estaban trastornando a creyentes ¿me entiende? por ejemplo luego por este ejemplo si usted conociera a alguien que vio a las mujeres lo diría a las hermanas de la iglesia lo diría a las hijas a las muchachas o se quedaría callado ¿qué dice usted hermano? ¿qué dice usted? ¿qué dirían? ¿qué dirían? hermanos yo ya les digo pastor para que tomen precaución muy bien no nos podríamos quedar callados lo malo sería no hacerlo hay un violador en el vecindario hijas pero no les voy a decir quién es porque no quiero juzgarlo ni ofenderlo hermanos no de la misma manera para proteger el rebaño de Dios debemos no solamente decir que hay falsos maestros sino que debemos decir por nombre quiénes son para proteger a la iglesia y no estamos juzgando a nadie ni criticando a nadie sino que estamos tratando de identificar hermanos lo que no es bíblico ¿verdad? 10 cosas que el púlpito no es 1 no es un lugar para lanzar indirectas y eso pasa muchas veces hermanos no es un lugar para regañar al público no es un lugar para exhibirse o lucirse no es un lugar para lanzar sátiras o ridiculizar a los demás no es un lugar para improvisar es un lugar para quienes están preparados no es un lugar para destapar secretos ajenos no es un lugar para defender perdón conceptos personales no es un lugar para demostrar falta de modales no es un lugar para demostrar amargura no es un lugar para ser perfectos pero sí para quienes andan en el camino de la perfección 10 cosas que el púlpito no es que enseña esto acerca del insulto ustedes ven hermanos observen blafemar para que aprendan a no blafemar la palabra blafemar significa hablar en contra de la sana doctrina de la veracidad y la autoridad de la palabra de Dios miren lo que es blafemar hermanos aquí en este contexto hermanos imagínense que yo habéis escuchado personas que dicen ese pastor yo no solo de la gracia habla solo del evangelio habla imagínense la gente está blafemando verdad cuando yo hablo de la única condición para ser salvos hermanos eso es lo que la biblia dice que no es por obra así dice la biblia que es por gracia así dice la biblia ¿me entiendes? muy bien entonces ¿cuál es el propósito de la disciplina de la iglesia? restaurar al creyente en su comunión con Dios por medio de la confesión de pecado ¿verdad? pero si una persona continúa en el pecado como el de primera corintio 5 si una persona continúa enseñando falsa doctrina en tales casos tenemos que ejercer la disciplina eclesiástica hermanos miren lo primero que debemos hacer no es votar los de la iglesia tratemos de que se arrepientan si no funciona volvemos a hablarles donde donde está eso en la biblia bueno vámonos a tito capítulo 3 versos 10 y 11 hermano saúl tito 3 10 y 11 ahorita lo busco hermano tito 3 10 y 11 dice al hombre que cause divisiones después de una y otra amuestración deséchalo sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio muy bien observen este pasaje interesante una persona hereje debe de ser rechazado después de la primera o segunda amonestación pero queremos que se arrepienta no podemos votarlos inmediatamente miren hermano hay dos desequilibrios cuando hablamos de la disciplina de la iglesia por un lado cuando alguien no está de acuerdo con el pastor o un hermano comete un pecado terrible ellos son disciplinados por la iglesia inmediatamente sin más preguntas en lugar de tratar de ayudarles amarles animarles no se les muestra gracia muchas veces y hay gente que rápido los quieren votar de la iglesia ese es muy peligroso hermano acuérdense que creemos en la en la gracia si creemos y alguna gente dice por eso no nosotros aquí no disciplinamos a nadie bueno posiblemente no lo hagan pero pero en primera timoteo uno tenemos todo lo que hemos estudiado pablo predicó el evangelio pablo exaltó la gracia de dios pero también pablo enfrentó la enseñanza falsa me entiende y practicó la disciplina puede existir junto la gracia y la disciplina sí por supuesto pablo estaba siendo legalista no estaba promoviendo el libertinaje tampoco hermano necesitamos tener un balance un equilibrio cuando hablamos de estas cosas no debemos caer en el legalismo ni en el libertinaje cuando hay falsa enseñanza o alguien que cause divisiones o pecado repetido debemos primero ministrar si no hay cambios debemos disciplinar hermano yo ni una pregunta cuando ya se llega a esos extremos digamos de lo que menciona tito en esos versículos capítulo 3 10 y 11 o sea que ya se agotaron digamos una o dos formas para que se sentó al digamos al que está causando eso entonces ahí ya viene la disciplina de parte de Dios que puede ser en la carne para la persona puede ser hermano o también la disciplina eclesiástica ¿verdad? puede ser la eclesiástica es la de la iglesia que lo lo puede desechar ¿verdad? y lo puede lo puedes comulgar fíjate que pasó un caso mi hermano Saúl una hermana aquí miren cómo fue el caso miren lo voy a contar porque yo yo soy el protagonista de eso fíjense que una vez yo le dije a una hermana que era presidenta del ministerio femenino hermana le dije yo fíjate la otra semana vamos a comenzar la semana del ministerio femenino y le quiero pedir que haga los privilegios de las hermanas para el domingo fíjate hermano lo que yo le dije a la hermana recomendándole que hiciera los privilegios ya para entregarlos el domingo para todas las semanas bueno entonces si hermano yo los voy a traerme cuando llegamos el domingo hermano yo como que presentía que no los iba a hacer la hermana como que se la iba a olvidar y yo los elabore o sea anticipadamente yo hice el programa ¿verdad? con todas las hermanas entonces viene ¿verdad? y le digo hermana hermana fulana este trajo los privilegios para la semana para anunciarnos ya ahora el domingo y nos anuncio hermano se me olvidó entonces vengo yo y le doy la ojita y le digo hermana yo se los elabore según ustedes su evaluación ¿cómo estuvo esa acción hermano? ¿cómo estuvo esa acción? según su evaluación bueno puede decir que fue benevolente ¿verdad? no el trabajo pero usted se lo dio o sea si usted hubiera sido la persona que se le olvidó los privilegios y yo se los hice porque bueno sentí hacerlo ¿verdad? porque pensé que tal vez que se le iba a olvidar no me hubiera dicho usted pastor muchas gracias pastor por el apoyo suyo ¿verdad? de veras que a mí me olvidó hermano me hubiera dicho si va bueno la hermana la hermana que sí cuando yo le entregué los privilegios la hermana me dijo que muchas gracias pero la secretaria viene bien hermano de las mujeres se molestó porque yo hice los privilegios imagínese hermano y para no hacerles largo la cosa ¿saben cuántos años estuvo esta mujer lejos de la iglesia solo por esa esa acción bien bien yo no la consideré que era grave estuvo cinco años fuera de la iglesia cinco años hermano esa actitud rebelde hermanos no me mandó me mandó el cargo me lo mandó a entregar dijo que ya no iba a hacer la secretaria cinco años hermano y no les quiero contar en todo lo que ha terminado esa familia pero da lástima me entiendo o sea hay casos una vez me dijo un pastor yo no creo en la disciplina me dijo en la disciplina bueno quizá entonces quizá le dije yo este hebreo doce quizá primera corintios cinco quizá primera corintios once del veintiocho veintinueve treinta hasta el treinta y dos ¿verdad? o sea y hay muchos pasajes hermano de la disciplina si esto no se logra la disciplina es para proteger la verdad de la palabra de Dios hermano necesitamos mantener la verdad de la palabra de Dios le voy a poner un ejemplo bíblico en Gálatas por favor vámonos a Gálatas capítulo 2 yo creo que hermano Milton ya creo que ya va a estar por ahí Gálatas dos díze doctor